... Nosotros continuamos amigos aquí en la mañana más informativa de la televisión y antes de irnos a la pausa yo les hablaba de la visita que nos dispensa hoy el concejal Tomás D'Ángeles, concejal en el exilio del municipio de Nahuanagua en el estado de Carabobo. Ustedes lo han visto en este programa en otras oportunidades y fue el primero en denunciar el negocio que tenía Freddy Bernal con los colectivos cuando se produjo el cierre del paso fronterizo la gente tenía que utilizar las trochas por un tema de necesidad y de esa necesidad se aprovechaban estos delincuentes para cobrarles vacunas incluso la cuenta que nos sacaba Tomás cuando conversamos vía Skype él estaba en ese momento en la frontera, era realmente alarmante una cosa así como que de 10 a 15 mil dólares diario, una cosa así. Bienvenido, muchísimas gracias por visitarnos y bueno, hemos conversado contigo estando en la frontera pero ahora estás en los Estados Unidos y vienes llegando de Washington te reuniste con el secretario general de la Organización de Estados Americanos Luis Almagro, ¿de qué se trató esta visita? Mira, como tú muy bien lo decías, nosotros después del cierre de ese puente fronterizo donde atravesaron esos containers, habilitaron todas unas trochas donde le cobraban a cada venezolano por entrar y por salir del país y también le cobraban por cuánta mercancía cargaban pero allí lo importante era que al frente de toda esta operación en la que jugaban con la necesidad del pueblo venezolano estaban los colectivos armados y lo que era más importante aún es que ahí nosotros teníamos la muestra exacta para gritarle y mostrarle al mundo cómo funcionan los colectivos armados dentro de Venezuela y los colectivos armados dentro de Venezuela funcionan tal cual como pasó en la frontera colombo-venezolana el gobierno les entrega territorio con total impunidad ellos pueden hacer ahí lo que sea para que ellos se financien y así tengan los recursos y así estén contentos con el único fin de mantener en el ejercicio del poder a la dictadura nosotros estamos denunciando Es una suerte, perdón que te interrumpo Tomás es una suerte de ejército particular de fuerza paramilitar pretoriana, privada de Nicolás Maduro y de los delincuentes del régimen Mira, hoy Nicolás Maduro desconfía de los componentes institucionales armados del país Maduro desconfía del 90% de los venezolanos que quieren que ya no esté más allí y frente a esa desconfianza y frente a esa inseguridad que él tiene no le queda más nada que refugiarse en estos colectivos armados que son esa última línea de defensa de Nicolás Maduro que son esa vanguardia de defensa de Nicolás Maduro es decir, los colectivos armados hoy son los únicos los únicos en los cuales confía Nicolás Maduro para él poder seguir en el ejercicio de la dictadura y eso es lo que nosotros estamos denunciándole al mundo que es que hoy en Venezuela nosotros tenemos una dictadura que financia el terrorismo y que financia el terrorismo a través de unos colectivos armados que cuando nosotros en el mundo hablamos de colectivos Carlos, y esto tenemos que hacer un trabajo y que me acompañen todos los venezolanos y que lo podamos hacer si nosotros estamos en Colombia, en Chile, en cualquier país de la región o en los países que nos están acompañando en la coalición y hablamos de colectivos, jamás se van a imaginar lo que se nos viene a la cabeza a los venezolanos que es amedrentamiento, asesinato, persecución los colectivos, la palabra dentro de Venezuela se distorsionó y un colectivo puede ser en cualquier resto del mundo la unión de civiles en torno a un fin un colectivo artístico, un colectivo musical pero es que en Venezuela la palabra colectivos... Perdón, Tomás, pero es que yo recuerdo que en los años 70 siendo yo un muchacho, todavía quedaban algunos vestigios de aquellas cosas trasnochadas del comunismo internacional que decían que los colectivos, por ejemplo, en un barrio los colectivos eran un grupo de personas que después se convirtió en una asociación de vecinos en unos comités de barrio donde la gente mira, vamos a ponernos todos de acuerdo armaba un colectivo para ir a visitar el consejo municipal para que le pusieran una coñería pero ahora el tema es que los colectivos no son otra cosa que una suerte de patrulla paramilitar al servicio de una causa que en este caso es la dictadura Mira, la palabra colectivos dentro de Venezuela se distorsionó y hoy es un montón de civiles que les entregaron financiamiento adiestramiento, entrenamiento, le entregaron armas para solo mantener a la dictadura en el ejercicio la dictadura en el ejercicio del poder nosotros estamos mostrando una presentación completa, entera de cómo cuando tú te remontabas ahorita a los años 60 y 70 cuando nosotros teníamos en Venezuela estos son, esto que ustedes están viendo en pantalla son las cifras de los documentos fundacionales del gran polo patriótico donde ellos hablan que en Venezuela existen más de 10.810 colectivos y dentro de ellos más de 35.543 movimientos sociales es decir, esto tiene que ser una cifra que al mundo entero nos tiene que alarmar y nosotros estamos hoy pensando cuando hablamos de 10.810 estamos hablando de 10.810 grupos grupos, de grupos y cada uno de estos grupos controlan territorios porque es que nosotros tenemos que entender que estos colectivos armados se parecen a dos instituciones que ya existen en el mundo que es, primero los comités de defensa de la revolución cubana es una copia exacta y después el método iraní de los BASIP este era un grupo que funcionaba tal cual como los colectivos armados que ellos andaban de civiles portando armas automáticas, largas y hasta granadas para poder amedrentar y perseguir este método significa y lo que quiere Nicolás Maduro con los colectivos armados es que en el momento en que los venezolanos tomemos la decisión exacta de poder salir de Nicolás a ellos, a estos grupos son los que nosotros vamos a enfrentar y confrontar no me muevas esa lámina a enfrentar y confrontar estos tres personajes que están ahí estos tres personajes que están aquí y esto yo lo pongo y lo estoy presentando para que nosotros hagamos un recuento histórico y veamos que hoy lo que está gobernando en Venezuela es lo más radical de esa izquierda que en los 60, en los 70 nosotros logramos pacificar y democratizar Alir Rodríguez Araque del PRB Nicolás Maduro, bueno, ese tipo no tiene origen pero digamos que militaba en la Liga Socialista Elías Agua venía de Bandera Roja porque Bandera Roja ahora está en contra el gobierno ¿Seguimos la siguiente lámina? Pero veamos lo importante de esto y para que nosotros entendamos que estos mismos personajes son los que están gobernando hoy que en los 60 y 70 eran guerrilleros de esa izquierda radical así que nosotros hoy no le pidamos a ellos un proceso democrático cuando ellos no vienen y sus orígenes no son democráticos por eso ellos hoy están trabajando en armar a la población civil y tener colectivos armados Tomás para que la gente le vayamos explicando en el año 2002 Chávez crea los círculos bolivarianos se destinan 140 millones de dólares y Diosdado Cabello es el primero llamado a organizar esa fue como quien dice la génesis de estos movimientos ese es el nacimiento ese es el nacimiento de los colectivos armados que fueron los círculos bolivarianos que todos los recordamos aquí este es un video de como los círculos bolivarianos en el 2002 disparan en Puente Ayaguno yo expongo aquí y muestro la renuncia de Chávez porque ese fue un momento claro en el 2002 cuando pasa y tenemos en Venezuela Carmona Estanga en presencia y no es reconocido por la comunidad internacional Chávez desconfía de los componentes institucionales armados del país y por eso en ese momento con esos 140 millones de dólares le da nacimiento a los círculos bolivarianos y con eso estos círculos bolivarianos empiezan a financiarse a tener radios comunitarias a tener televisoras comunitarias a tener financiamiento a diestramiento a empezar a tener armas Ahora, por razones de tiempo y la televisión no da tiempo de pasar toda la presentación pero estamos viendo cosas o capítulos de la historia de esta dictadura que van poco a poco identificando como se fue deformando y como hoy llegamos y como hoy llegamos ante este desastre y la fractura de las fuerzas armadas Maduro ya no confía y se refugia en el terrorismo de los colectivos se refugia en esos colectivos armados solo se defiende con esos colectivos armados y lo único que tiene hoy Nicolás Maduro como ejercicio claro para enfrentar a los civiles es esos colectivos armados y nosotros estamos dándonos la tarea de denunciarle al mundo entero que los venezolanos estamos enfrentando y confrontando a estos colectivos armados que tienen que ser declarados grupos terroristas y esa es nuestro trabajo ¿qué información posees tú? dijimos que teníamos 35 mil grupos cada grupo más o menos de cuántos de cuántos hombres nosotros esto es algo que es muy general en todo el país porque nosotros tenemos grandes colectivos como la piedrita en el 23 de enero que está conformado por muchísimos más hombres uno de los colectivos más importantes que tenemos y que está dirigido por Valentín Santana que tiene tres órdenes de aprehensión Carlos y nadie lo está buscando tiene tres órdenes aprehensión y está en redes sociales está en canales de comunicación anda libre moviéndose en Caracas y es una muestra clara pero si nosotros hablamos de que son más de 10 mil 800 colectivos que están instaurados político-territorialmente en Venezuela porque es que estos colectivos tienen dos caras la cara social cuando entregan esas pocas cajas CLAP y ese poco gas que llega a las comunidades pero por otro lado tiene otra cara donde amedrenta persiga y asesina a la sociedad y estas dos caras es la que utiliza el gobierno justamente para controlar amedrentar asustar y movilizar a la sociedad por eso nosotros hoy estamos denunciando que estos colectivos armados tienen que ser declarados grupos terroristas para nosotros poder conseguir más sanciones en lo económico porque mostrando la conexión exacta que lo estamos haciendo entre el gobierno y estos colectivos armados podemos pedir más sanciones económicas para el gobierno porque es un gobierno que financia directamente al terrorismo financiando a los colectivos armados pero lo que es más importante pero lo que es más importante podemos conseguir colaboración cooperación ayuda en acción de la comunidad por favor porque es importante para el televidente y es importante para el desarrollo del proceso saber qué pasos deben cumplirse para que X grupo sea denominado por las agencias internacionales por los Estados Unidos sea denominado grupo terrorista porque ya en una oportunidad se dijo si logramos que los colectivos sean calificados como grupo terrorista por ende Nicolás Maduro pasa a ser el principal patrocinador del terrorismo en América Latina sí, así es mira qué pasos hay que cumplir ya nosotros nos reunimos y pusimos la denuncia frente al embajador nuestro en la OEA Tarre Briceño nos reunimos con Luis Almagro para poder avanzar en la denuncia con todo el personal de la embajada venezolana nuestra en Washington y nosotros frente a nuestro propio ordenamiento jurídico y nuestro ordenamiento jurídico interno y la ley orgánica de financiamiento al terrorismo ya de ellos desde allí están calificados como colectivos terroristas la asamblea nacional ya los reconoció como colectivos terroristas vamos en este viaje y con esto nosotros vamos a pedir y exigirle al mundo junto con senadores y junto con la comunidad internacional que trabajemos con toda esta investigación y documentación que hemos hecho nosotros en poder presentarlo en base legal desde nuestro ordenamiento jurídico a que internacionalmente sean reconocidos grupos terroristas y hoy nosotros en este viaje hemos logrado la atención hemos logrado poder reunirnos con senadores de los Estados Unidos que hoy ya están dispuestos a que nosotros presentemos esto como ley vamos a hacer una pausa y al regreso entonces me detalla que hablaste con Luis Almagro que hablaste con los senadores porque vuelvo y repito lo importante que Naciones Unidas que la Organización de Estados Americanos y que las agencias antiterrorismo del mundo lo califiquen en ese momento ya será un triunfo para ese trabajo que estás realizando vamos a la pausa enseguida regresamos con mucho más aquí en la mañana más informativa de la televisión la mañana de EBTB Música